¡Oh, yeah! Muy bien, nada de hablar, nada de peleas de almohadas y nada de leer debajo de la manta. Pero mamá, irse a la cama es aburrido. Sí, no podemos hacer otra cosa que no sea aburrirnos. A callar. ¿Y los sueños? ¿Qué pasa con ellos? Papá dice que soñar es un periodo de elevada actividad cerebral que ocurre durante algunas fases del sueño. La elevada actividad cerebral es aburrida. ¿Qué? ¿Papá no os mencionó los duendecillos? No. ¿Qué son? Los duendecillos son unas criaturas pequeñas que viven en la tierra de los sueños. Su trabajo consiste en asegurarse de que todos vuestros sueños son de la mejor calidad. Durante el día están en la cama, pero por la noche, cuando dormís, se ponen a trabajar. Con su ayuda podéis ser lo que queráis. Un superhéroe, un robot, un hada o un payaso. Podéis ser un monstruo. ¿Puedo ser un ninja? Sí, pero solo si eres un ninja bueno. Pero mamá, algunas veces tengo un sueño y no se parece en nada. Me da miedo. Ah, bueno, esos son los duendecillos burlones. Ellos son los malos. También crean sueños. Lo que ocurre es que son sueños horribles. No os preocupéis, no importa el miedo que os den. Los duendecillos buenos siempre vienen y arreglan todo. Regañan a los duendecillos burlones y les echan. Pero mamá, ¿qué pasa si les ocurre algo a los duendecillos? ¿Quién los salvaría de los duendecillos burlones? Oh, corazón, no les va a pasar nada. Pero mamá, ¿qué pasa si... Bueno, entonces tendríais que ir vosotros dos y rescatarles, ¿no? Sí. Está bien, ahora a dormir. Dulces sueños. Buenas noches, mamá. Porras. ¿Dónde está ese vago que no hace nada? ¡Os afloja! Mírales, deleitándose en sus sueños. Sumiéndose en el sueño del inocente. Burlándose de mí con sus vuelos nocturnos de fantasía. ¿Has tocado, señor gorrito? ¡Os aflojo! Lo siento, te he despertado. No, maestro. ¿Estás seguro? ¿No estabas echando una siestecita? No, maestro. Bueno, sería normal en ti. Permitiéndote el lujo de tus deseos más básicos por dormir cuando te necesito para que lleves a cabo mi atrevido y brillante plan. ¿Un plan, maestro? Sí, alerta a los duendecillos burlones. Quiero que secuestren a todos los duendecillos y les encierren. Señor. Ya, soy da oso flojo. Si yo no puedo dormir tranquilo, ¿por qué tienen que hacerlo los demás? A partir de ahora se cancelan todos los dulces sueños.